Buenos días, ingeniero Miguel Ospina, buenos días al personal que preside esta exposición. En el día de hoy vamos a hablar sobre el concreto arquitectónico. Este grupo de exposición está compuesto por Andrés Camilo Urrea López y quien les habla Diana María Parra. Entonces, iniciando, vamos a hablar de qué es el concreto arquitectónico. Pues el concreto arquitectónico es un material premezclado de resistencia controlada, el cual se diseña para que cumpla especificaciones técnicas, es decir estructurales, y a su vez especificaciones estéticas, gracias a que este tipo de concreto tiene amplias posibilidades para dar a las estructuras diversos acabados, formas y además texturas. Entonces, por lo anterior dicho, el concreto arquitectónico es ideal cuando se quiere innovar en la construcción de estructuras o elementos no estructurales, como lo habíamos mencionado antes, en cuanto a su forma, textura y colores. Decimos entonces que el concreto arquitectónico está compuesto por cemento Portland, agregados gruesos y finos, como lo son la arena y la grava, agua, aditivos y pues en ocasiones refuerzo. Se diseña como un material de resistencia a la compresión a 28 días, y su peso volumétrico normal y tonalidades o colores están de acuerdo pues al tipo de proyecto. Entonces, en sus componentes encontramos el cemento, que el cemento pues a los debidos posibles cambios de color de los cementos, que provienen de fuentes diferentes y además que son de tipos diferentes, es indispensable que para el concreto arquitectónico se debe utilizar un mismo tipo y fuente de cemento pues hasta terminar el proyecto. ¿Para qué se debe tener en cuenta la confirmación de la garantía? Pues ¿para qué se debe hacer esto? Pues para que no se vaya pues interponer o se vayan a mezclar los diferentes tipos de colores. Para esto pues se debe tener en cuenta la confirmación de la garantía de disposición de este tipo y pues además de la fuente del cemento. Todo esto se hace aunque generalmente la mayor parte de los atributos del cemento son fijados por los requisitos estructurales y de durabilidad del lugar y de su uso. A continuación encontramos los agregados pues que en cuanto a estos tenemos que además de cumplir con las normas Aston, un arquitecto puede tener requisitos adicionales que especificen en color, tamaño, forma y su fuente. Como se había mencionado antes las características estructurales y estéticas dependen del proyecto como tal y es por esto que en ocasiones las consideraciones arquitectónicas como lo es el color pueden poner a un lado los requisitos de la norma. Ahora tenemos los aditivos. Bueno, en cuanto a aditivos decimos que se deben mezclar muy bien con otros materiales, con los otros materiales propuestos pues para el concreto. Referente a su uso es posible que se requiera que los agentes inclusores de aire cumplan con condiciones de durabilidad máxima. El cloruro de calcio puede causar decoloración del concreto y además altera en forma adversa los retardantes superficiales. Se han usado también en forma benéfica los superplastificantes y los reductores de la cantidad de agua de alto rango para lograr trabajabilidad y además un concreto de alta resistencia. Se han utilizado aditivos minerales como el color de los aditivos minerales difiere según la fuente, cada uno debe verificarse con la mezcla propuesta de concreto para determinar el efecto sobre color. Se pueden usar óxidos de color y aditivos colorantes. Los pigmentos usados para dar color a las mezclas de concreto son óxidos minerales, naturales o sintéticos y finamente molidos. En cuanto al agua, el agua en su mayoría es satisfactoria para el concreto arquitectónico, a menos que contenga suficiente hierro, herrumbre o cualquier otra sustancia química que puede que cause manchas en el concreto claro, blanco o colorado. El agua propuesta para el proyecto debe verificarse en el modelo a escala en el campo y el requisito incluirá también el agua de curado. Entonces ahora hablamos del refuerzo. Los requisitos estructurales para el refuerzo pueden no ser suficientes para el concreto arquitectónico, en donde las desflexiones normales pueden crear un aspecto de pandeo en las superficies lisas del concreto. El agrietamiento de este se debe minimizar al aumentar un 50% el refuerzo horizontal para muros manifestados en la ASI 318 y la cubierta mínima requiere el uso del acero revestido de POTSY, acero inoxidable o galvanizado. Bueno, ahora hablamos de sus usos y aplicaciones. Dentro de sus usos y aplicaciones encontramos las obras industriales y de oficinas, los muros interiores, los elementos arquitectónicos y artísticos, el mobiliario urbano, los espacios públicos, pisos interiores y exteriores. También encontramos elementos prefabricados, pavimentos y pisos estampados, pisos con agregados expuestos y banquetas. El concreto arquitectónico, en cuanto a la normativa, se habla de que el curado de las muestras debe iniciarse antes de que transcurran 30 minutos, después de retirar los moldes. Esto dicho en la norma NTC 550. Estas también deben permanecer completamente sumergidas y se deben ensayar de acuerdo al contenido en la norma NTC 673. El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es el asentamiento. Por lo tanto, se debe medir para cada viaje de acuerdo con el contenido de la norma NTC 396 dentro de los 15 minutos siguientes de la llegada del carro a la obra. Ahora hablamos de la construcción del concreto arquitectónico. La construcción del concreto arquitectónico exige precaución y cuidados adicionales en la dosificación, mezclado, transporte, cimbrado y desimbrado, colado, consolidación y curado para obtener uniformidad en la textura superficial y el color. Ahorita dentro de la exposición vamos a dar guías para evitar problemas y procedimientos para corregir cualquier deficiencia superficial posible. Dentro de estas guías tendremos también las especificaciones de construcción que pueden ser del tipo de comportamiento, lo cual exige al contratista el suministrar un producto acabado que tenga la misma textura y el mismo color que la muestra de referencia del diseño, sin anormalidades significativas, o del tipo de prescripción en donde se especifican los procedimientos y materiales con aceptación garantizada, si se siguen las especificaciones. En general, la mayor parte de las especificaciones del concreto arquitectónico son una combinación de estatus. Dentro de las guías también encontramos el modelo a escala, que antes de iniciar las operaciones para la producción del concreto arquitectónico, debe construirse un modelo a escala en el campo de muestra. Esta muestra debe ser bastante grande para incluir juntas completas de las formas de los paneles, unas juntas coladas, el refuerzo estructural típico y los biseles planeados. Para la construcción del modelo a escala en el campo de muestras debe utilizarse los materiales, procedimientos del personal y equipos planteados para el concreto arquitectónico de producción. La muestra debe protegerse de las operaciones subsiguientes de construcción y mantenerse hasta la aceptación de todo el concreto arquitectónico de producción. Debe recibirse la aceptación del trabajo o mano de obra de la muestra antes de la construcción de cualquier forma arquitectónica de producción. Ahora hablamos de la dosificación. Para medir el entremezclado y la contaminación del concreto arquitectónico con otros materiales de concreto, es posible que se requieran depósitos y tolpas pesadoras especiales. En algunos proyectos los materiales arquitectónicos se han dosificado antes de iniciar la dosificación del concreto normal. Esto se hace para garantizar que el equipo esté limpio y de tenerlo entremezclado. Cuando se requiera también se añaden aditivos colorantes con los otros ingredientes. Se pueden también utilizar en el sitio de la obra una prueba de verificación de húmedo, que estas son proporcionadas por el fabricante del color, con el fin de confirmar la uniformidad del color de una carga entregada de concreto. Bueno, entonces ahora a continuación mi compañero Andrés Urrea les va a seguir con estas guías. ¡Gracias!